¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Consuelo, nuestro cumpleaños! Muy buenas noches, familia. Bienvenido al mesón Supermachi. Hoy nos encontramos acá para cortar este cochinillo como se le contaba antiguamente a los Reyes de España. Pero con la gran diferencia, con el senador a Consuelo. ¡Felicidades! Y para demostrar que el plato es auténtico y en ese vaya todo lo malo, lo rompemos. ¡Vamos!